Pero esta ocasión es un tema que puede traernos a una profunda reflexión y sobre todo porque es uno de los eventos más, pues más llamativos y aún escandalosos de la vida de Jesús y relacionamos el templo, el templo de Jerusalén, una de las más grandes maravillas del mundo antiguo, llena de ritos y de ordenanzas que Dios manda en el antiguo pacto, que le dio a Moisés que este estableciera los ritos. Dios los establece y Moisés obviamente los pone en práctica. Igual en un pequeño resumen, el primer templo fue construido por Salomón, como ustedes saben, David tenía la intención de construir el templo, no lo logró, para él fue muy doloroso en no poder hacer un templo para Dios, para el Dios que amaba. Así que Salomón lo construye, pero este templo es destruido, destruido por los babilónicos en el 585 antes de Cristo. Después de esto se construye un segundo templo, como podemos ver, el cual es construido por Sorobabel en el año 515 y este es el templo que profanó Antíoco Epífanes, el cual introdujo una imagen de Zeus en el templo y esto fue por causa del pecado de Israel. Entonces a finales del año primero antes de Cristo, se ha reconstruido este templo y se ha reconstruido por Herodes. En el año 70 vuelve a ser destruido, pero Jesús visita este templo y lo purifica. Y eso es algo que me gustaría profundizar aquí juntamente con John Paul, John Paul Zamora. Buenas noches, Iván. Buenas noches, Iván. Gracias por la presentación. Sí, como cuando conversábamos me invitaste de una de las cosas que dije yo, que me gustaría hablar de algún tema bíblico. Y creo que es importante esto. Tú en la introducción bien decías la importancia que tiene el templo y hacías finalmente una frase que la tenemos bien interiorizada en nuestro lenguaje evangélico, en gran medida, gracias a la Reina Valera, que es este suceso de la purificación del templo. Y ese es el punto, el que voy a poner en cuestión. La pregunta es, ¿Jesús estaba purificando el templo? Esa era la idea de él. Y quizá un breve paréntesis para los hermanos y hermanas que están mirando este video es algo que puede parecer muy sencillo, pero que a veces se nos escapa. Y es que muchas veces creemos que la Biblia en su original o en su autógrafo estaba con estos subtítulos, con estos capítulos y estos versículos. Pero la verdad es que esos fueron agregados posteriormente y muchas veces condicionan nuestra manera de entender el texto bíblico. Está el caso de la conversión de Pablo, a veces en hecho, y también está este caso de la purificación del templo. Un poquito antes, algunos textos también hablan de la entrada triunfal y condicionan nuestra manera de entender el texto bíblico, que finalmente, es como lo te digo yo, la pregunta que vamos a tratar de ver hoy es si Jesús lo que estaba haciendo era purificar el templo, estaba tomando él una veta de reformador que trataba de traer las cosas a su orden, o estaba tomando otro camino, spoiler alert, yo creo que está tomando otro camino, para que sepan para dónde vamos. Qué bueno que lo tocas, porque precisamente leyendo el libro de Sanders me topé con varias interpretaciones, que es lo que este texto de Marcos capítulo 11 nos habla, ¿qué es lo que pretendía Jesús, Jean Paul? Bueno, Jesucristo, el Hijo de Dios, era un reformador. Hay cuatro interpretaciones, que igual me gustaría platicarlas contigo. La primera de estas interpretaciones habla acerca de que Jesús estaba invalidando, o estaba quitando los sacrificios del templo de Israel, del templo de Israel, el templo de Jerusalén. Quería quitar todos esos ritos que no servían de absolutamente nada, y creo que ahí es donde podemos entrar en contexto acerca de la vida de Jesús. ¿Quién era realmente Jesús? ¿Qué religión practicaba Jesús? ¿Jesús, practicante del judaísmo realmente, o él iba en contra del judaísmo? Porque es lo que muchos creen al tomar los textos bíblicos y tratan de hacer ver que Jesús estaba invalidando o Jesús estaba buscando reformar la adoración del templo, quitando ritos inútiles y colocando el centro como una visión más protestante, Jean Paul. Como esa visión, una visión más protestante de quitar toda clase de ritos y colocar lo que es una visión más de obediencia a la palabra o exposición de la palabra, que es lo que muchos creen. Claro, vamos a tener que llegar a ese punto, yo creo, lo voy a abordar un poquito más adelante, que hay dos cosas con las que nos enfrentamos también hoy dentro del evangelicalismo, protestantismo, respecto a la interpretación de este suceso, que están muy ligadas a lo que acontece en la vida de los reformadores o la reforma, ya el contexto histórico para ellos, no sé, este entendimiento de que la religión se estaba convirtiendo en un negocio y un comercio a través de la indulgencia y todo eso, que la salvación se obtenía casi por poder adquisitivo. Y el otro también, que el otro punto del protestantismo, que era que la verdadera fe o la verdadera religión no tiene que ver con los ritos externos, sino con los ritos internos. Y a veces se interpreta este texto de Marcos 11, lo que se llama la purificación del templo, lo que es conocido como eso, o para los que no recuerdan muy bien la escena, es Jesús llegando al templo, volteando algunas mesas, luego está esa frase de que este templo es una casa de oración para todas las naciones, pero ustedes lo han hecho o lo han convertido en una cueva de ladrones, y luego pasamos a otras escenas que ocurren ahí en el templo. Pero ese es el suceso central, ya probablemente usted ya ha visto más de alguna pintura, algún meme de Jesús con los látigos sacando a los comerciantes, dando vuelta los utensilios de ahí, donde muchos han tratado de interpretar esto como desde una mirada más contemporánea, una crítica al mercado, una crítica a la transacción de dinero, al capitalismo, otros como una manera de validar ciertas protestas sociales, donde Jesús era casi una especie de revolucionario de izquierda, que lo que estaba haciendo, obviamente desde una mirada actual, se interpreta así, estaba yendo en contra de los poderes fácticos, en contra de los sacerdotes y en contra de los líderes de Israel. Pero es importante que para que tengamos un contexto previo antes de llegar a esta escena, es como tú decías, no creo que haya hoy, en el siglo XXI, un edificio que haya tenido la significación que tuvo en su momento el templo. No sé si nosotros somos capaces de dimensionar lo que era el templo para los judíos. El templo era un edificio, ciertamente, pero donde habitaba la presencia de Dios. Para ello era el punto, o sea, era donde se junta el poder político, el poder económico, la religión, estaba todo ahí. Hoy día nosotros no tenemos algo así, no tenemos un lugar único donde todos los cristianos podemos considerar que es el lugar más sagrado donde vive Dios. Entonces, es muy complejo, quizás desde una mirada occidental, económica, uno podría hablar, no sé, de Estados Unidos y la Casa Blanca, pero aún así eso no llega.